Lamentablemente tampoco da una sorpresa es la inseguridad en Resistencia. Un joven fue baleado en la parada del colectivo. Esto ocurrió en la avenida 25 de Mayo y Ruta 11, en la autovía de la Ruta 11, en este sector. Allí en la noche de ayer, Alexander Rodríguez, de 27 años, fue víctima de un brutal asalto. Según la policía, estaba esperando el colectivo en una garita cercana al Maxi Consumos. Dos delincuentes lo abordaron, le dispararon en el abdomen y en la espalda para robarle el celular. Inmediatamente fue trasladado al Hospital de Fontana y luego derivado al Hospital Perrando, donde diagnosticaron hemotórax, lado izquierdo, con herida de arma de fuego. Está internado y su estado es reservado. El asalto ocurrió a las 22.45 en la Ruta 11 y Avenida 25 de Mayo de Resistencia. Alexander trabaja en Colonia Benítez y un amigo lo había acercado hasta el cruce de la avenida que divide la ciudad de la Ruta. Estaba esperando a su padre en la garita de colectivo cuando fue atacado por delincuentes. La policía está investigando el caso que tiene como víctima a este joven de 27 años, que además es precandidato a intendente en la isla del Cerrito, por el espacio que lidera Leandro Sdero. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Intermite ya. Intermite. Intermite. Gracias.